Hola, buenas tardes. Estamos en Washington, la capital de Estados Unidos, y aquí atrás míos verán la famosa Casa Blanca. Estoy con el pastor Guillermo Mallieri. Terminamos de almorzar, hace un rato nada más, y haber compartido en su iglesia, en la Iglesia Bautista de Washington. Hay unos autos negros, no sé si se alcanzan a ver. Seguramente llegó el PC, no está por salir, entonces los controles de seguridad son más estrictos que de costumbre. Y hoy estamos de este lado de la calle. Aquí alrededor, famoso por varios eventos históricos, y hace poco tiempo, en la Asunción del PC,